de la desaparición de Odalis. Esta joven mamá que fue aprovechando el feriado con su pareja, con Joel, y desde ese entonces no se conoce nada de su paradero, ¿no? Ella fue a donde? Hacia los Yungas, tocaña aproximadamente en esta comunidad donde vio una celebración. Hay cámaras de vigilancia que así lo revelan, pero desde ese momento no se sabe más de sus pistas, de sus rastros, y es que nos ponemos a pensar cómo es posible que una persona desaparezca y que no se tenga ningún rastro de ella. Esto es algo imposible. ¿Qué pasa con los testigos, por ejemplo? ¿Y qué pasa con la persona que se encontraba a su lado, Joel, que recordemos se encuentra justamente en un centro de readaptación juvenil, ni siquiera en un recinto carcelario, ¿no? Esto también ha llamado mucho la atención. Hoy estamos con la mamá de Odalis, Mabel Quispe, y también con María Eugenia Mamani, que es cuñada de Odalis, para poder hablar acerca de las investigaciones, cuánto está avanzando este caso, qué es lo que ella quiere decirle a la población y también a Joel en breve. Pero vamos ahora, por favor, a escuchar lo que ha ido sucediendo en cuanto a las investigaciones, la ampliación, más indicados también, en todo este avance del proceso de búsqueda de Odalis. Él dijo que tú le habías indicado de que habías visto a Odalis desayunando en el mercado de Coroico. ¿Esto es verdad o no? Jamás yo he asegurado, no puedo aseverar esa, lo que lo que indica el señor Joel, porque yo no conozco a Odalis, no la conozco, jamás la he visto en persona, solamente por redes sociales que él compartía fotos con ella. Yo me apersoné a la División de Trato y Tráfico de manera voluntaria para dar información con respecto a lo que yo había visto, porque él me indica que yo le había asegurado, cosa que es totalmente falso. Sin embargo, cuando yo me apersono, prácticamente en calidad de testigo, se podría decir, y ya me quedo sorprendido cuando me amplían la investigación hacia mi persona, una persona que no ha tenido ningún contacto físico con él desde hace cinco años, él es un conocido de la universidad. Él me llama el día domingo a las once y media de la mañana y me empieza a dar datos, lo primero que me dice es, ¿estás en Coroico? ¿Me puedes ayudar? ¿Estás con tiempo? Y me empieza a dar referencias, prácticamente. Solamente. ¿Él te pide ayuda para buscar a Odalis? ¿O qué te dice? Me dice, ¿me puedes ayudar? ¿Estás con tiempo? Nada más. Solamente eso. ¿Tú le respondes no? Prácticamente yo le respondo, estoy alistando mis maletas, ya me tengo que ir a la ciudad de La Paz, y se empieza a entrecortar la llamada, y ya prácticamente lo último que me dice es, estoy llegando a Coroico, estoy llegando a Coroico, y me cuelga. ¿Tú cuándo te enteras de la desaparición de Odalis? Yo me entero cuando llego a la ciudad de La Paz el día domingo, por estados de WhatsApp que suben varias personas que estaba desaparecida. ¿Por qué le pides que diga la verdad? Yo le pido que diga la verdad y que deje de confundir tanto a la población, a las autoridades, que deje de jugar con la gente, con la sensibilidad, y más que todo, que deje de implicar a personas como yo, que el único error que ha cometido, disculpe que me quiebre de esta forma, porque yo llego a casa, y veo a mi padre en cama, me siento muy mal, veo a mi mamá, totalmente afligida, en estos momentos yo no puedo ni decirle, mami, por favor, acompáñame, porque yo veo cómo ella se siente, anoche prácticamente, ella ha tenido un ataque de nervios, ella se siente muy afligida, porque también es mamá, es mamá, y se preocupa por su hijo, mi papá está enfermo, mi papá tiene insuficiencia renal, realiza diálisis, y prácticamente su estado está deteriorando, porque se le sube la presión constantemente, tiene las manos hinchadas, ya no, ya no puede a veces caminar, tiene la vista prácticamente parcialmente opaca, por el tema de su enfermedad, él era diabético, y ha empezado a empeorar, y con este tipo de casos, prácticamente lo estoy dañando con estas noticias, y por eso yo le digo a Joel, di la verdad, deja de implicar a la gente, deja de usarme a mi persona para salvarte, yo no tengo nada que ver, en ningún momento he tenido algún contacto físico con él, ni el sábado, ni el domingo, y hace muchos años también, porque la última vez que hemos llegado a tener un encuentro, ha sido en la universidad prácticamente, y yo salgo de la universidad, hace varias gestiones. ¿Cómo sabía Joel que tú estabas en Coroico? Él ve mis estados, que me manda unos mensajes, simplemente me dice, bro, ese ha sido el único mensaje, y después de cuatro horas, me llama. Amílcar es el amigo de Joel, quien le pide y le dice claramente, di la verdad, ¿no? No me impliques para salvarte, di la verdad, le repite. Estamos con la mamá, reitero, de Odalis, y también con la cuñada de Odalis, la señora Mabel Quispe, a quien le expresamos nuestra solidaridad, porque son 25 días de angustia, de sufrimiento, debe ser muy difícil estar en su situación, y en la de su familia, pero, señora Mabel, ¿usted le cree a Amílcar? Me parece sincero, no lo sé si él era cuando le llamó Joel, no lo puedo asegurar, pero sí veo a su mamá muy afligida. Es decir, ¿usted estaba con Joel cuando él recibe la llamada, o es que Joel llama? Joel llama. Joel llama, muy bien. Joel le llama a unas dos, a tres veces, no sé si él era, en la Amílcar era, o no lo era, pero le llama preguntando, no, no, incluso delante de los bomberos, que estaban conmigo. Bien. Entonces, le dice, igual, hermano, este, me dijiste que habías visto a Odalis, y cómo estaba vestido, dime, o con quién estaba, entonces, habla, escucho una voz, no estaba muy cerca. Él no pone el altavoz. No pone el altavoz, pero sí se escucha que hablaba con un varón, eso sí, estoy muy seguro, pero no estoy seguro si él era. Y le dice, sí, sí, exactamente, estaba vestido así, así, sí, 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 ya me dijeron dos personas que era un alto, blancón y flaco. ¿Y quiénes son esas otras dos personas? No lo sé. No lo sé, entonces le dije, ¿quién es el que estás hablando? Es mi amigo, está en Coroico, y le ha visto a la Odita en Coroico. Dice que han dormido con un alto, flaco, blancón, en un hotel, que le ha visto saliendo. Incluso el muchacho este le estaba prestando una chamarra, no me acuerdo ahorita si dijo verde o azul, pero dijo, estaba porque la han visto, y después dijo, entonces a los bomberos les hizo un juguete de un lado, otro lado, que hasta se molestaron los bomberos, y le dijeron, ya de una vez hablá, nos haces perder tiempo acá. Entonces dijo, a ver, voy a volver a llamar a mi amigo. Volvió a llamar a su amigo, y dijo, estaba desayunando, hay más testigos, ahorita subimos. O así, en ese sentido. O sea, llama unos dos, tres veces. No puedo estar seguro cuántas veces, o él era el amigo, pero sí habla con una persona. Porque Amílcar dice, sí me llamó, pero yo nunca confirmé que era Odalis. ¿Por qué? Porque yo no la conozco, dice él, solamente por algunas fotografías en redes sociales. Pero no la conozco. Él me dijo que sí lo conocía, su amigo. Lo conocía porque lo había presentado como su nombre. Entonces, por eso todo el tiempo mintió. Miente. No sé qué tiene el muchacho. Yo estoy muy agradecida, pero es que sigue mintiendo. Hoy día, por ejemplo, va a venir. Va a venir a, no sé si es necesario, pero sus abogados que todo objetan. Una cosa, dice la fiscal, objeto, señora fiscal. Objeto, que objeto de todo. Hacen una retardación que siguen pasando los días que no la encuentro a mi hija. Cuando usted toma contacto con Joel, ella lo lleva de un lugar a otro. Ajá, sí. Primero me dijo que se había perdido mi hija en Yolosita. Que estaban en Tocaña, bebieron y después llegaron a Yolosita, comieron algo y tomaron algo para hacerse pasar lo que habían bebido. Entonces, de pronto dice que mi hija alzó unos 40, 60 bolivianos del auto y se bajó. Se fue y corrió donde había buses, minibuses para salir acá, acá, a la paz. Pero si eso hubiese pasado, muchas personas tal vez lo hubieran visto, ¿no? No, no hay. No hay ningún testigo. No hay ningún testigo. Y aparte las del FELCSE, o sea, ya averiguaron ese día, los bomberos averiguaron, la policía caminera igual averigó. No había, no reportó, no había ni siquiera que se habían cunetado según lo que él habla. Todo es una, lo que habla es falso, falso, falso. Es decir, él está mintiendo en todo. Todo, en todo. Por eso el amigo que, a mí me dio esperanzas cuando dijo, mi amigo había visto que le conoce, yo le presenté como mi novia. Entonces, le conoce muy bien, me dijo. Entonces, dije, no creo, pero si todo el día no aparece, puede ser que esté, no lo creo. Pero sí me dio un pequeñísima esperanza de que mi hija estaba en Coroico. Incluso fui y le dije a los policías, veremos las cámaras. Entonces, entramos en un hotel que supuestamente Isitos lo vieron en donde sale los minibuses a La Paz, en el terminal lo vieron, solicité, entramos con la policía caminera, entonces ingresamos, pidió ver las cámaras, porque había una muchacha perdida. Entonces, accedió, nos mostró, no había. Pero también él nos dijo, pueden ver de todas las calles, incluso del mercado, porque Coroico está todo con cámara. ¿Y vieron? Todo está. Fuimos y la policía caminera me dijo, no podemos ingresar nosotros, tendría que pedir usted. Entonces, fuimos con mi hijo. La policía dijo, sí, estoy dispuesta a mostrarles esta pérdida, pero ahorita tengo mucho trabajo, tienen que esperar. Justo ese momento me llamó a los de bombero y me dijo, nos veremos en Yolocita, porque ahorita me reportan que hay una chica desaparecida. Estoy en la tocaña para averiguar más información y nos vemos en Yolocita. Me bajé y mi hijo se quedó ahí esperando. Entonces, dice, ahí igual, con Juan nos bajamos y ahí ya hizo aparecer a la muchacha de las empanadas. Repito, o sea, bajaba del auto de los bomberos con el boletaje, iba y ya encontraba un testigo, otro testigo, otro testigo, pero él nos ponía las palabras. O sea, él es el que los instruye o les dice, no ve que fuimos, se acuerda que pasado. Así estaba vestido, no ve, ¿te acuerdas que te he comprado una empanada? Y la chica confundida, sí, sí, sí. O sea, nos pone las palabras el joven. Entonces, con los de los bomberos ya le dijo, ¿dónde dejaste a la chica? Porque no estamos para perder tiempo. Ahí nos llevó a una hacienda, Cascabeles. Hacienda Cascabeles. Ahí me entero que ahí la había dejado. O sea, conmigo estaba jugando en todos lados. O sea, no la dejó en la carretera como él dijo, sino en otro lugar. No, en otro lugar. Que es de Yolosita como 40 minutos. O sea, que ahí ya les dijo a los bomberos, no, entonces vamos, aquí le dejé. Le dije, ¿cómo pudiste dejarla aquí a mi hija? Me dijiste en Yolosita, me dijiste pasando Yolosita. Es que ya me acordé, aquí lo dejé. O sea, así son sus palabras. Yo ya me acordé, aquí la dejé. ¿Él está preocupado o...? No, ¿qué va a estar preocupado esta chocho de la vida? Él es un mentiroso, mamá, no sé cómo llamarlo, que él despierta cada mañana y se cree sus propios mentirosos. Para él creo que es verdad, el chico. Pero la cosa es que su mamá también, ¿por qué yo digo que su mamá sabe? Porque toda la noche saliendo, a su mamá le llamó, me dijo préstame el teléfono, le llamó a su mamá el teléfono de mi hija, porque su batería de él se había acabado. Entonces me dijo, préstame. Yo estaba tan preocupada, le dije, ya, llamale a tu mamá. No sé si dijo su mamá, porque no estaba tan cerca. ¿Otra vez? ¿O qué has hecho? Pero no puedo asegurar las dos palabras, porque no estoy para mentir, no estoy para inventar. Yo lo único que quiero es justicia. No sé qué es lo que dijo, pero eso escuché. Puedo estar equivocada, me hubiera confundido, o puede ser. Pero sí, de lo que estoy seguro, habló con su mamá. Dos veces habló. Entonces, la señora después dice a las cámaras, yo no hablé, yo no sabía, porque el chico dice, me han maltratado, me han torturado. Yo ese domingo le estaba comprando agua, le estaba comprando energizante, le estaba rogando, por favor, ¿dónde está mi hijita? Pero no, el muchacho es un mentiroso, es un mentiroso total, y su mamá es otra mentirosa. Esa señora no tiene piedad, porque esa señora, como yo estoy sufriendo, ella tiene hija, puede pasarle lo mismo. Entonces, no tiene piedad, porque ella miente y dice cuando la entrevistó, no sé, una periodista, no hablé con mi hijo, sí habló del teléfono de mi hija, eso sí me consta. ¿Y usted tiene el registro de ese llamado? La policía agarra, pero es del teléfono de mi hija. O sea, la Félix C debe saber muy bien que la que hizo al teléfono de su mamá del teléfono de mi hija. Ahora, ¿los abogados han tomado contacto con usted, señora? ¿Quieren hablar? ¿Parte de él? Sí. No. No. Espero que no lo hagan, porque son unos mentirosos, igual que defienden a... Yo creo que los abogados son bastante profesionales, como un profesional, ¿verdad? Que todos son profesionales. Entonces, los abogados de ellos no quieren ver la realidad, o está bien que lo defiendan, para eso están, para defender. Sí. Pero no defiendan a una persona que saben ustedes, los cinco abogados, saben que es culpable. ¿Tiene cinco abogados? Tiene cinco abogados. Y saben que su defendido miente, miente descaradamente, y ustedes se objetan. ¿Y las autoridades de justicia no se han dado cuenta de esto? Lo saben, están investigando, lo saben, porque con los del Félix C, cuando al día siguiente del lunes le llevaron, para ver dónde estaba, porque podía estar herida, necesitaba cada minuto, era... Igual jugó con ellos. Igualito con Félix C jugó. Igualito les dijo a un lado, otro lado, otro lado, igualito, igualito que conmigo. María Eugenia, me imagino que están pasando por una situación muy difícil en casa, ¿no? Sí, la verdad es que también la casa se siente vacía, más que por el bebé, ¿no? Que el hijito que tenía. Él ahorita, se siente el dolor de él, o sea, en su mirada se nota. Él está muy triste, muy decaído, y yo también pido que Joel hable. Él sabe, él sabe, entonces, yo pido, así como familiar, eso le hemos pedido desde un principio, dinos, dinos, sí, qué está hecho, qué es lo que está hecho ya, pero avisanos, para que no tengamos así, caminando, sufriendo de ese modo, o sea, pregnavando, y ahora que ya es más de veinticinco, ya son veinticinco días con hoy día, eso le pedimos que él hable. Hay un bebé, hay un pequeñito, su nieto, ¿no? Que está esperando a su mamá. Sí. Y todos aguardamos las esperanzas. Señora, ¿va a iniciar alguna acción más? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? Yo, yo, yo pido, o sea, sé que me han ayudado bastante los efectivos todos, según su ramo, pero yo quisiera que unos días más me lo busquen. Por eso he pedido al señor ministro de la defensa, no sé, hasta el presidente le digo, no hay forma de que el muchacho hable, señor presidente, señor vicepresidente, señores diputados, señor quien sean los clamos, que ustedes están arriba, porque quiero que el muchacho hable, no hay forma de hacer hablar, está, es justo, está correcto que él esté en un correccional de menores, como si él hubiera cometido una travesura y mi hija desaparecida veinticinco días. Para mí no hay consuelo. Y esa señora, la señora que llora del Amilcar, es una mamá, también tiene un esposo enfermo, como yo lo tengo. Entonces, no está bien que Juel haga llorar a las personas que son más vulnerables, señoras mayores como yo. Entonces, no está bien, señora mamá de Juel, de una vez que diga a su hijo, ya, bueno, cometió un error, cada error tiene su consecuencia, cada error tiene su consecuencia, es que tiene que decir ya, ¿dónde está mi hija? Si lo hizo algo bueno, pues que pague, que se defienda, como fue para hacer daño, como un hombrecito para hacer daño, no es un niño que comete cualquier error. Si estamos hablando de una vida, de mi hijita, de una mujer, que es madre también, si él espera en el, en el Calaúma, que su mamá vaya a visitarlo, imagínese un niño de tres años, como espera en su casa a su mamá. Señora mamá de Juel, ya de una vez, ¿cuánto más quiere torturar, o cuántas personas más quiere hacer llorar? Ay, quienes señalan de que Juel es intocable, ¿esto es verdad? Sí, es verdad, eso es verdad, porque es intocable, ese día cuando le detuvieron se ha reído en mi cara, se ha reído en mi cara, la señora dice no, pero igual son toditos, no sé si la familia entera están conscientes de lo que hacen sufrir a la gente, no lo sé. Lo cierto es que estamos en esta búsqueda, todo el país de hecho está pendiente del caso de Odalis, la policía, autoridades se han movilizado, la mamá pide por favor a las autoridades que sigan buscándola, es que no va a encontrar consuelo, no va a encontrar paz, tranquilidad, ninguna mamá lo haría, si es que no sabe de su hija. ¿Qué fue lo que en realidad le ha pasado a Odalis? Y exige también que la justicia, bueno, se ponga firme en este caso, y que Juel diga la verdad de lo que ha sucedido con esta joven mamá. Haremos el seguimiento al de la industria. ¡Gracias por ver el video!